Para mí realmente es un inmenso placer estar de vuelta en mi país y ver que se está realmente trabajando para desenvolver el baloncesto de la ciudad. Felicitaciones a todos, muy buen trabajo y vamos a seguir adelante que nuestro país tiene condiciones. Si tengo que decirlo, el primer país de Latinoamérica que yo vi a desenvolver una vida, desenvolverla con suceso y dominar el área por varios años fue Puerto Rico con el señor Genaro Cruz Marchand. Tuve un proyecto y ese proyecto fue grandioso. Idealmente estoy viendo hoy aquí que se están dando los primeros pasos para un proyecto grandioso. Felicitaciones a todos, la familia del baloncesto trabajando. Vamos a seguir haciendo lo que el país será grande. Muchas gracias.